El calor de tu amor me da sedí donde bebo yo Es donde quiero beber y saciar allí mi sed El calor de tus ojos se adivina entre tu pelo y yo Los deseo más que ayer y que es la primera vez No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo Si tropiezo en tu regazo ya me vas para tocar el cielo El sabor de tus labios, ese selecto capricho que Solo yo puedo probar y achincharse a los demás El candor de tu abrazo, puro, fiel y eterno alagador Es mi fe y mi religión, garantía del amor No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo Si tropiezo en tu regazo ya me vas para tocar el cielo Oí Oí